El Año de la Vida El Año de la Vida El Año de la Vida Vaya, lo maten! El cuarto! Hostia! Ehm... Ehm... Ha llegado el torn Ehh... El pasado Disculpe! Pero es que estos datos son importantes! nuestro死 Me pongo por delante Y entonces, танcos El cuerpo se quedará aquí y veo el puerto acertado. El cuerpo se quedará aquí. ¿Tienes algo para mí? Sí. Hemos conseguido liberar a la gente del sur, pero el norte está aislado de nosotros a causa del Puente del Rey. Ha llegado la hora de llamar a la puerta de Pagan y de liberar el norte. Ahora, el puente está protegido. La puerta principal está hecha de hormigón antibombas. Olvida el C4 o los explosivos convencionales. Las defensas triturarán cualquier ataque frontal. ¿Y qué deberíamos hacer? Tengo un plan. Hay un convoy con un camión especial. Lleva productos químicos. Hazte con él, méteselo por el culo y revienta la puerta. Accederemos al norte y estarás un paso más cerca de Yuma. Explotemos cosas. ¡Au! 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 No, 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 no. Rino, Rino, Rino. Rino, 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 Rino. Rino, 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 Rino. Rino, Rino, Rino. ¿Qué tengo que hacer? Rino, Rino, Rino. ¿Explotarlo o no? Vale, desde luego explotarlo no hay que hacerlo. Rino, 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 Rino. ¿No hay tantas cosas que explotan? O sea, si me pones cosas que explotan, yo doy por hecho que tengo que explotar cosas. ¡No hay tantas cosas que explotan! ¡No hay tantas cosas que explotan! ¡No hay tantas cosas que explotan! Ah, si conduzco al lado del pavo puedo hacer eso. ¡No hay tantas cosas que explotan! 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 Bien, con mucho precio... �ada, rama, perfecto... y lo llevo. Arregla! Amita tengo el camión, me dirijo. Ju... a la puerta... AJ... Esto es lo más cerca que hemos estado del Norte en años. Gracias, y buena suerte! Sobra decirlo, pero por favor, no dejes que te maten. Vale, no dejaré que me maten, pero si me matan, no me habré dejado. ¡Lo veo con el cartelito de los huevos! ¡Halo una perra, eh! ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡Tengo prisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espacio! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 perfecto siguiente tal funciona quien mas quiere chiquito pero pelion siguiente siguiente tamaño no importa quien queda aj los luchadores de la libertad casi están en el puente se harán con el P con ellos habéis roto una gran lanza por la libertad reto le junto a los rebeldes alo hey jay en nombre de la senda donada y de su urbana lideramita gracias has allanado el camino de la libertad y conduciremos por el hasta pegan me ha hecho interminable pero bueno ya mañana ha faltado poco todos muertos vale no 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 puedo tener mas vida por mi no 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 ya no 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 perfecto guardar guardar i i i ¡Gracias!